GG es aquí, estamos muertos Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Date otro Date otro Queda uno, queda uno Nos queda uno, nos queda uno Me cuide el coño Yo no podria jugar 80 Tú Kume, ¿te acuerdas? ¿Cómo puedes jugar así? No se puede Jugar con ese fob de Xbox Pro Es Nice No me lo creo, ¿y de dónde sale este con arma? Ya va, ya va Aquí está el de Zule Voy a pelear arma, Kume Te han matado arriba, ¿no, Zule? Ha batido, va a tirar el de Zule Mucha pasta, ¿eh? Mira, aquí, aquí abajo Entró un team por abajo Entró un team por abajo por media ventana Segundo piso Bueno, pa' aquí Pilo la MAC Hay gente en Burger Va a subir, va a subir, va a subir por aquí, pa' aquí Va a subir por segunda Voy yo por escaleras normales ¿Está en arriba todo, Edu? No, no, segunda piso Segundo piso OP Asistencia No sé de qué Es burla aquí Aguanta, aguanta, aguanta Es el lado Vito que vengan y me echen una mano Márcamelo si puedes Estoy... Una bala, una bala, una bala He llegado ya Están también en Río Sí, sí, cúpula, cúpula Sí, sí, cúpula, cúpula Punto Edu que roba diña, ¿eh? Bueno, bro, necesitaba ser... Arriba todo dice Estoy subiendo Cúpula, cúpula, por cúpula Por cúpula, por cúpula Estoy saliendo de las escaleras, bro Vale, vale, estoy Salgo No lo veo, arriba todo ahora Se ha pirado en coche, a lo mejor, eh Ese que se ha pirado en coche, bro Tiene que ser Ese que se ha pirado en coche, bro Tal cual, tal cual Joder, tío, no hay balas, sí Un team por aquí, chale Estoy llegando con Paquito, estoy llegando con Paquito Gua, estoy lleno por el culo, eh No me da pavua, a ver ¿Puedes pillar un WAP, Zully? Eh, sí, dame un segundo No, no hay dinero en la tienda Voy con Paco Están arruidos, no, están arruidos, están arruidos Los otros dos están arriba, chavales Se ha batido Zully, aquí está el dinero Sí, arriba del todo Segundo, segundo, segundo Que estoy en armas todavía Ah, vale, vale, vale Pillar un WAP si podéis, chavales Tira la pasta, tira la pasta, tira la pasta Voy, voy, voy Ya, que acabo de subir los líneas Mati otro Me tiro Hay uno más arriba Hay uno más arriba por donde acabo de matar al otro Estoy subiendo, estoy subiendo Está justo donde yo maté al otro Estoy subiendo, estoy subiendo arriba O sea, chill, 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 chill Dos están rematados Queda uno, es que queda uno, queda uno Que está justo aquí Sí, yo los dos maté, está en verde Sí, sí, los dos los rematé a los míos Están muertos Bueno Vale, estaré en farmacia, eh Estaré en farmacia Ya, bueno, da dinero, da dinero para comprar Y de ahí Muerto Van por fuera los de azul Eli Eli son dos, creo Vale, sudo de ellos Nada, sudo, o sea, vamos a por los de azul, vamos Tenemos UAP No, no No Soldado enemigo en camino No lo veo Está arriba, está un tiro Aquí No, no, no Voy a buscarla ¿Va, tío? Buena Vamos, vamos, vamos a combate Entro por dentro, entro por dentro Voy por dentro también Entro por seguro Ah, no, vale, eso Bro, tenía chapas y armas Qué coño Ah, estoy subiendo Marca, ¿no ha ido? Marca, ¿no ha ido? Muy buena, tío Vamos, vamos, vamos Ahora puedes marcar, pero vamos Claro, pero estaba disparando No, yo, yo, yo no marqué porque lo pillé por detrás Casi lo ejecuto Vale, vale, tranquilo Vale, tranquilo Os dije, va, no lo ejecuto Me parece correcto Guay contigo Vale, sí, vamos Podríamos, sí, podríamos pillar como la azulita Eh, muy cerca, muy cerca, ¿no? Sí, sí, sí Bunker, bunker Entra ahí, bunker izquierda Vale, vale Nada, estamos, 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 eh Oh, GG's aquí, eh ¿Sabes? Estamos muertos, eh Ayuda, please, ayuda, please Ayuda, please, corto uno Mateo otro Mateo otro Mateo otro Vamos, vamos, vamos Queda uno, queda uno Buena, Edu Queda uno Nos queda uno, nos queda uno Qué buena, coño Se ha caído David Fuerte Oh, qué buena, túnce Dios Dios, Edu Dejo aquí el coche Lo dejo aparcado para irse Dios santo Pero, ¿cuántos teníais? Tres, aquí Cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Nos han pushado cuatro, bro Y los hemos matado a todos No eran malos No eran malos No hay tienda, ¿no? No, no hay tienda Vamos a poner Bounty, 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 Bounty Viene Bounty, viene Bounty, eh Viene Bounty Nada, pero subilo, subilo Tira derecha Tira derecha por ahí No, no, yo estoy subiendo por aquí Que es un camino más rápido Voy, voy marcando y desmarcando Los tenemos justo en izquierda subiendo, eh Cuatro Pues con la RAM estoy un poco jodido, en verdad Uff Se pegan con alguien, tío Pero por eso tuve que... Quita marcas, quita marcas Solo, quita marcas No pego Marcar, marcar, porfa Es que... ¿A una bala? No las tengo, no las tengo Las tiros todas Las puse por derecha Las puse por derecha Yo subo por la montaña Para ver si les caigo por arriba Cuidado, son bastantes, eh Tira uno, el otro Tira dos Joder Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Dispar, dispar, dispar Que no me remate Que buena, buena cover Aguanta, dispar, dispar Que no me remate Arriba, arriba, arriba No matan a mí ahora No, un tiro Un tiro Lo mato, lo mato, es mío, es mío Un tiro no, cabrón Está fulvida Dios, Edu, está fulvida, mamón Vale, sorry Cabrón, casi, casi mata Me están reventando Vamos Vamos, vamos Nada, nada, nada Vamos a tú 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 Hola, tío Caminado Buena Aquí hay peña, lo mejor, eh Hay un tío, hay un tío Aquí dentro, hay un tío Aquí dentro, aquí dentro Vamos a pushar Otro Abatido Muerto, muerto, muerto Dale, buenísimo Tiene que dar a uno, eh No, 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 último hay No, no, último hay No son los, pero son los que pushaban, yo creo El mío se quedó de pie Si te apoyas pa' tirar de lejos va guay Medio asistencia Crackea otro Marcalo si podes, Edu, marcalo Es que está adentro Mira, no me da tiempo de marcarlo No, pero guarda el aéreo No, 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 no ¿Esta es crack? ¿Ha batido uno? ¿Ha batido uno en fuera de zona? Está tombado por ahí, en azul, el mío Lo veo, está atrás de la piedra Dio, se ha resido Zully, Zully, al frente tuyo, Zully Al frente tuyo, Zully Fuera, fuera Muerto otro ¿Estás bien? ¿Zully o no? ¿Estás bien ahí? Zully, ya está, ¿no? Vale, hay que rotar con camión, 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 eh Aún no, eh, cuando venga el fuera nos rotamos y nos ponemos detrás del camión Sí, todos muertos, todos muertos, le he matado a tres ahí Vamos a hacer una cosa, nada, queda uno Nada, queda uno Ahí, morado Si se queda tumbado, se queda un México Ejecución, tengo dos stuns ¡Está en stun, estuneado! Estás tuneado, estuneado, los tuneado Lo estúñado, lo estuneado, lo estuneado Lo estúñado, otra vez, otra vez, ¿no? Vale ¡Gracias! ¡Gracias!